Era temprano, creo que fue la última vez que tocamos juntos, y ahí estabas, sentada enfrente de la barra pidiendo una cerveza. Me emocioné al verte. Acabamos de salir y tú me alcanzaste en el camerino. Te acercaste y me saludaste. No supe qué responderte o qué decirte. Solo te abracé y te di las gracias. Creo que esa fue la primera vez que nos besamos. Pensé que iba a ser la última vez que te iba a ver. No. No. Ya es bien tarde. Yo creo que ya me voy.